El verano es la época por excelencia de las scooters, no, de las motos. Es Peugeot Scooters que no parado de aumentar sus ventas y además presume de tener una de las gamas más amplias, más amplias. Una marca que tiene todo para ganar, ahora se me va a millar. En el interior, pero lamentándolo mucho. Las felicidades a los que os vais ahora en agosto, pero voy a repetir porque me acabo de trabar y lo he hecho a lo mejor. Y continuamos ahora con moto, hablándoos de una moto, de la nueva creación de BMW, la 19... Ninety... 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 Ninety Scrambler. Ninety Scrambler. Vale. Conocemos la nueva Ninety Scrambler de BMW. De BMW iba a decir... ¡Hostia! No puede ser. Vale. Sí. Pues ya está. Despedida. Despedida. Si te ha ido.